Chuncha Retal es el nombre del proyecto de dos mujeres emprendedoras quienes buscan a través de cada artículo que elaboran una manera de unir a los salvadoreños a través de las palabras y objetos cotidianos. Teníamos ganas de hacer algo original empezamos con la idea allá por el 2007 pero ya nos pusimos en serio en el 2009 todo surge porque yo me fui a estudiar a España entonces yo me di cuenta ahí que cuando yo venía y quería llevarle algo a mis amigos a la gente que conocía ya se me habían acabado los recursos y entonces dijimos tiene que existir un producto que sea como más juvenil como algo diferente que uno pueda llevar y que fue y que se sienta que está de moda que o sea que tiene tendencia y así fue que empezamos primero pues es una inversión súper pequeñita un par de diseños como para probar y luego pues hemos ido creciendo poco a poco. Entre los artículos que elabora esta diseñadora se encuentra ropa para bebé, niños y adultos, tazas, bolsos, rompecabezas, artículos de cocina entre otros. Nosotros lanzamos una colección al año. Normalmente a principio de año en los meses de enero y febrero va saliendo la primera la colección del año. Nuestro producto estrella es las cosas de bebés y de niños entonces tenemos las camisetas de niños que son estos en varios diseños este por ejemplo es el de micos y pericos que es de la nueva colección y tenemos los mamelucos que también es otro de nuestros productos que más se vende. Este por ejemplo es el diseño del bus. Estos diseños los pueden encontrar tanto en camisetas de niños como en mamelucos como también en camisetas de adultos. Siempre que lanzamos una colección vemos qué es lo que puede funcionar para cada edad y así lo vamos haciendo. Una de las cosas que nos gusta es que todos nuestros productos tengan una utilidad o sea no hacemos adornos o sea hacemos cosas que tengan una utilidad una practicidad que sea algo que se pueda usar como ropa o como una taza y también pensamos en cosas que se pueden llevar con facilidad en las maletas. A través de estos artículos se demuestra lenguaje, cultura y tradiciones que día a día vivimos en nuestro país y que se recuerdan en el tiempo. Está la colección de antojitos salvadoreños con el curtido, luego tenemos otra colección que es de tazas y camisetas que son pantoneando el salvador, que esta es la gama de pantones de los colores salvadoreños. Tenemos por ejemplo el rosado chalchuapa, el rosado cebada, rosado blumer, semana santa, gaseosa de uva, jaiba, zapote. Pues nos encanta nuestro país, a las dos, mi socia Rocío y a mí nos encanta. Entonces siempre nos ha gustado la forma que tenemos de hablar, las palabras, decimos es un país súper pequeño pero que tiene mucha riqueza y había que explotarla de alguna manera. Entonces a nosotros las palabras y todo eso nos encantan y por eso es de que yo tuve la oportunidad de poner una marca pues donde resido, que es España, pero preferí invertir en mi país y hacerlo, aunque sea control remoto, que mi socia vive aquí y nos podemos manejar bien, pero hacerlo aquí en El Salvador. A lo largo de ocho años de ofrecer al turista local e internacional sus productos, esta emprendedora junto a su socia ha logrado expandir su proyecto a diferentes tiendas que se encuentran distribuidas en todo el país, entre ellas Tienda Cabal, La Piscucha, Ataco, Apaneca Axul y Museo Marte. Por lo que si deseas adquirir uno de estos productos puedes visitar las diferentes tiendas mencionadas o enviar un inbox a su página de Facebook para personalizar tus productos y solicitar su elaboración. Para De Mujer a Mujer, Tatiana Iraeta.